Exactamente, precisamente Leandro Tormir estará efectuando un tiro libre para el equipo de Cerro Largo Están las torres del equipo Arachán en el área adversaria, viene el centro, segundo palo puede venir La tiran hacia el medio, salta Beltrán, despeja la saga, queda y nomás está todo invalidado nuevamente ¿Qué está dando? ¿Penal? Creo que dio penal A ver, la seña fue rarísima Yo creo que, yo, a ver, no fue muy enfático pero me pareció que dio penal también A ver, vamos a esperar a ver porque el pita, el árbitro pita Tenemos dos jugadores en el campo de juego Uno de Rentistas y otro de Cerro Largo La jugada fue muy entreverada, está Mauro Brasil, está el jugador de Rentistas Y puede dar penal Puede llegar a dar penal Puede llegar a dar penal porque conecta a Lucas Morales sobre la pierna de Mauro Brasil ¿Sabe que hay? ¿Sabe que hay, Faul? Sí, hay una patada del jugador de Rentistas, Mauro Brasil Ahora quiero ver si cobra la falta sobre Mauro Brasil o si cobra la jugada anterior Me parece que penal A mí me, sí, está sacando tarjeta del jugador de Rentistas, es penal Bueno, señores, hay penal para el equipo de Cerro Largo cuando van 27 minutos de la primera parte ¿Estás de acuerdo, Freddy, con la decisión del árbitro? Me parece perfecta ¿Vos sabés qué? ¿Cómo fue? Hubiese sido lo que hubiese sido, te parecía perfecta, Freddy Perfecto, es penal A ver, y hablando en serio, sacátanos un poquito la camiseta A mí la duda que me generó fue la incidencia anterior que pensé que habían cargado sobre el jugador de Rentistas No, no, me parece que no Ahí se es clarísimo que va a restar y le pega primero a la pierna Exactamente Exactamente Bueno, señores, tenemos 28 minutos parado en el punto penal para castigar Leandro Tormín Bajo los tres caños se encuentra Nicolás Rossi, señores El árbitro que habla con el resto de los jugadores para que no haya invasión Ahora le va a decir al arquero del equipo de Rentistas El piecito arriba de la raya, como dice la nueva disposición de la FIFA El puñito, señores, se puede venir el tanto de la apertura para el equipo de Cerro Largo Parado para castigar de diestra, parece Leandro Tormín Atención, 28 minutos pita Jimmy Alvin, llega a gol 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 De Cerro Largo Leandro Tormín Bombazo arriba, le pega fuerte a media altura Al medio del arco, nada que hacer para el Colás Rossi Y decreta a los 28 minutos de la primera parte, el primer tanto Gana Cerro Largo 1-0 Le dio durísimo, Tormín Antonio a la pelota La colocó bien arriba, al centro del arco Como intentando reafirmarse Ganar en seguridad a un delantero que ha perdido Su nivel futbolístico en los últimos partidos Pero ahora no dudó Adentro y un partido que tenía poca cosa Sobre los 29 minutos Cada este penal, Cerro Largo 1, Rentistas 0 Los goles de Cerro Largo se viven en Nova 98-3 En cadena con la elegida 93.7 de Río Branco Y Ecos de la Costa 96.1 en Lago Merín En la mitad de la cancha, ahora Cerro Largo La pelota precisamente de Tormín Va levantando la cabeza, la toca hacia la derecha Para que aparezca Hamilton Tirado como extremo derecho, Hamilton manda al centro Segundo palo, Tormín, cabezazo, viene, gol ¡Gol! 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 De Cerro Largo el cumpleañero Leandro Tormín Un centro precioso de la derecha de Hamilton Se la puso en la cabeza Y el testazo frontal contra el paro izquierdo Nada que hacer para Nicolás Rossi Y a los 50 minutos, decreta el segundo tanto personal Y el segundo de Cerro Largo Cerro Largo 2, dos goles de Tormín Rentistas 0 Premonitorio su trabajo, Antonio Usted estaba haciendo referencia a la frutilla de la torta Del gol de Tormín Cuando el propio Tormín abre una pelota preciosa hacia afuera Hamilton Pereira tira un centro de ensueños Y el gesto técnico de Otormín Para cabecear a contrapelo O a contrapelo Sí, digamos A contrapelo del movimiento de Rossi en el arco Golazo al segundo palo Muy bien, Otormín La fiesta del fútbol Se vive en Nova 98-3 en cadena Con la elegida 93.7 de Río Blanco Y Ecos de la Costa 96.1 en Lago Merín Ataca ahora el equipo rentista La pelota que viene en profundidad Peligro Y Andrés Rodales le pide el arco Gol Gol ¡Gol! Rentista la jugada viene iluminada hacia la derecha Apareció Zomito Por allí Andrés Rodales y el capitán Con un violento y certero disparo arriba Descuenta ahora Cerro Largo 2 Rentista 1 Andrés Rodales, el interminable Andrés Rodales Lateral derecho Que se metió perfecto por el segundo palo Una pelota filtrada muy linda Del ataque de rentista Que se le había escapado Un compañero Rodales pateó fuerte Arriba imposible Para el golero Arachan 2 a 1 La fiesta del fútbol Se vive en Nova 98-3 Y también a través de www.nova983.com La pelota que va cayendo En la última línea El equipo Arachan Cabecida por allí Emanuel Beltrán La va dejando para Hamilton Pereira Pereira nuevamente para Beltrán La va tirando hacia adelante El cabezazo de Hamilton Que es defectuoso Va cortando por allí El jugador Sosa Pero nuevamente surge El jugador Hamilton Pereira La deja para Canica Martínez Martínez la va dejando Ahora para la ubicación de Stoll Se saca un jugador de River Otormin Otormin la va tocando Para Hamilton Hamilton que manda al centro Puede venir Gol Paiva Gol Gol De Cerro Largo Santiago Paiva La jugada por el sector derecho Unida y vuelta Entre Otormin y Hamilton Precioso centro nuevamente De Pereira Y conectó como venía Santiago Paiva Abajo Al sector derecho Del arco De Rossi Decretando a los 83 minutos El 3 a 1 Para Cerro Largo De nuevo preciosa jugada De Cerro Largo Como decías vos Antonio Entre Otormin y Hamilton Por derecha Son centro pase Los de Hamilton Son pases al centro del área Preciosa definición De Paiva Segundo partido Seguido con gol Para el delantero Fundamental Nuestros dos delanteros Haciendo goles En la tarde de hoy Los goles del Cerro Largo Se viven en Nova 98-3 En cadena Con la elegida 93.7 de Río Branco Y Ecos de la Costa 96.1 en Lago Merín